DJ Mania, Mania, dominando los mixes. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero, abriéndola y lo prende. Es panita, la y te vende. Ey, en amarla de repente. Ella es calladita, pero por sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida. Gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero por sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida. Gozándose la vida, como es. Ahora enrola y lo prende. Es panita, la y te vende. Ey, en amarla de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila, ni lo siente. Ahora de la vida es diferente. Buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión. Siempre apuesta pa' la misión. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Yo, yo. Real G, orientando las generaciones nuevas por la verdadera. Porque voy a logar a ti, sí, pa' que se te mojan los panties. Vetele, por lo versatil. Te pedí, puta que se puso, mami, fuiste tú. Sigo matando por la U. Este año no quiero. Te ves bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena, porque estás bien buena, porque estás bien buena. Este año no quiero. Te ves con muchas prendas y te quieren pegar. Te ves bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Bien grande como Lourdes Chacón. Las nalgas bien grandes como Iris Chacón. No sé por qué no las he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. ¿Qué te pasa a buscar, buscar? Es que la bella que era contigo, con nadie más la consigo, de tu grito hoy no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca, pero me busco el que sabes que tengo a otra. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Mami, ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y me fumamos algo allá en el mirador. Yo te recojo en la yigua. Pa' darte rico no puedo en aventador. No, no estaba subiendo sin elevador. Pa' darte en cuatro no te quites la tiola. Cuando un boricua dice yo qué rico. Ella se le cae el pantalón. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bomba. Ay, qué rico duele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el poblado. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bomba. Ay, qué rico duele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el poblado. Yeah, yeah. Yo nunca le altero el pH. Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit. Se me cayó el lápiz, baby. Quiero que te agaches. Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby, baby, honey. Ella quiere sexo, no quiere money. Pa' ella la vida es un rolling. Haciendo el amor por hobby. Obvio tiene cara enfermo. Ese hijo de puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Aquí no te joden. Si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Hey, hey, hey. Soy el que la despisto. Le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto. Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Le compré unos panties musquinos pa' que modele. Y un perfume bomb. Ay, qué rico duele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el colado. Dime, qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Ya tú me hiciste. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo lo quiero olvidar. Con otras pero no sabes igual. Pa' qué te voy a mentir. Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Estás perdida. ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón. Baby, tú eras real. Las otras platico. Usiste hasta liandra a hablar romántico. Le pienso todos los días. Uno no cambia un Mercedes por un Kia. Sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos. Si podemos estar haciendo groserías. Condado, pinta el mar. Amanecimos ese día. Yo fui my 58 pa' la playa. Pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti. Ando activo con los títeres en la motora. Saber si te veo por ahí. Hey, ma. ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chimba pero no sabe igual. No te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Un culo como el tuyo. Cualquiera peca. Solo dime cuándo quieres que te meta. Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca. Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminal. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminal. L Basically Aineri y Adeli. Gato un perro. Gato un perro. E-Gato un perro. Eh-Gato un perro. Eh-Gato un perro. donde esta la mujer solitará y ahora quieres perreo Write, 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 write y ahora quieres perreo todas las noches en la pared y ahora quieres perreo todas las noches en pared yah 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 Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tu bellaquera y perreártela la noche entera Solo abrí la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el chata sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rau No me gusta pa'l, me gusta pa'l Salimos de trijao, nos fuimos pa' champal Corriendo a Cana, bebiendo champán Mañana te compro un toitán Una gatita que le guste, el mambo con todos los Malo sale a bella que hace una gatita que le guste El mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y me invita Él lo mueva rápido, mi papi se licita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bechaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y me invita Él lo mueva rápido, mi papi se licita Adjate la vuelta que vengo con 60 si toco a tu ch1bol y la barra se te revienta Adjate la vuelta que vengo con 60 si toco a tu ch1bol y la barra se te revienta A tu perro lo vuelvo mi gato Bebe como toco Bebe como toco Mmm, te gusta 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 como toco Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka Quiere Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chun-Li Un buffet con a tu compa William Smith Móntate en la nave, tú no Irene for speed Es como el que te está rompiendo en el IG Se fue su rojo cuando comió chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la gluca Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque he hecho la pega Yo le llego donde sea le caigo a tu alteja Solo pa' que vea Eligo pero el O-G E-O-G Kush, sube, baja Modo, hentai, pero todo No, no, no fuu Vamos el Tami, sube, chin No tiramos na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de Califá y lo que hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas Tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú me denis for speed Esto mi carta está rompiendo en el IG I know that banga Baby calm down, calm down Yow this your body he put in my heart For lock down, for lock down Oh lock down Yow you sweet like fanta Fanta It better you say I love you no day for me yang gao Oh yang gao No tell me no 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 Oh 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 Baby gon' give me your lo 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 Oh 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 Situación a go use de tela mellow Finalmente a find a way to talk to the girl But she ain't no one follow Who you gonna phone for? When you know what come for? Then I start to feel a bum bum Cause she de give me small small I know she's happy passing down one one Cause she feeling insecure Cause her friends could they come a light ring gone Could they come a light ring gone Me gusta mucho la Gabriela Patricia, Nicole, La Sofía Mi prima y la novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Anteño que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega a bombón Juga, juega a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por la mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titis me preguntó Y dime preguntas Me llamaron de Colombia y lo voy a buscar un rato Me dijo un suki mío que llegaron la balator que llegaron los aparatos que llegaron los aparatos que llegaron los aparatos' me llamaron de colombiño los guauques un rato me dijo un chucu mio que llegaron los aparatos que llegaron los aparatos ah angesionate cuestionero aquí tu no eres rato tu eres un hablador de eso lo sabemos hace rato tu nos mueve nato tu estas f Pump as com un retrato en la calle la despego, pego, rompiendo el escenario como la firma agregó, si tiene 30 agregó, lo que tengo parado, de mujeres de redes ya estoy cansado, que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña, llevo el dominicano con la leña, todos le tienen miedo al de la greña, la magia te la enseña, y ustedes no me entienden ni por señas, señas, moviéndolo aparato, moviéndolo aparato, el que toca a mi familia yo lo mato, si el trabajo está bueno del olfato, del bondo el colepato, a mi me da el olor, la riva el plato, dale pa allá, dale pa allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato, me dijo el suqui mío, que llegaron las baratos, que llegaron las baratos, Lirico en la casa, uh, uh, Lirico en la casa. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo, me tratan de matir como quiera, les salgo vivo, la cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo, la guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros, afuera tengo en Panamera, par de mujeres que están esperándome, salimos pa' la carretera, la gente a mi me pregunta y yo le digo que yo estoy ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Waleigh, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito rey guay. Tienemos el piquete que a tu jefa le fascina, venamos a tu casa en guagua de doble cabina, te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Hoy un día vámonos Marianela, empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela, tenemos el VIP que así votando candela, me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo nela maría, nela maría ne la maría, nela maría nela maría sí, yamam vi, gri, gri. Ay, que esta fiesta, que no falte mi corón, ni la juca en la mesa. Mujeres frecas, cuando se empatillan, me enseñan la fiesta. La pastilla la ponen ruling, los culos están de moda, preguntan a la bullying. Loco con la paypal, se hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fujin. Tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te de mañe, no te llamando. Que eso he casado, mi mujer estaba creando. Esa no, pero esta sí. Pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita, que siente el ki, que me mueva ese culo a ritmo de ti. Ganemos pastillas. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos va montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. En vivo. Vamos, vamos negro para el coca, mira te quiero arrolla. Me fui con una loca involucrado, mañana de trabajo te he botao, porque yo estoy en alto, y un vaso envenenao, los cuartos que cobro los tengo gastao, no le paro a ná, yo los cojo pretao, el hierro al cuarto lo tengo clavao, esto yo lo hice pa' que está chochao, despierte el vecino que estaba acostado, y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto, todo lo que tengo encima lo explota y la que se me cruza le rompo su, ay, hoy me voy con una loca, porque yo quiero polla, hoy no le pará, pará, trae la juca y vaso, porque te bote del trabajo, porque no me voy a azucar. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada. Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a otro lado, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada. Yo voy con la fama, a loca ena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado, lo muevo de lado, lo muevo de lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronada. Que manera, como él consigue de mí lo que quiera, quede partida desde la primera, hacemos lo que no hace cualquiera, y nos sale tan bien. Él es la culanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir. Él es la culanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, pa' que no vos tenés. Él es la culo que aprietan, que aprietan, que aprietan, que aprietan, que aprietan. A, 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 a ver. Marina, ¿a ti te gusta el tequila? ¡Ay, qué bonito! Al Chimoso le vamos a poner a muerte por Llevavida, que na' más vive comentando, di que... Tú bebes mucho, tú te lees mucho, tú ganas mucho, tú ganas mucho... Usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final... La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Que mucho le gusta a la gente criticar Siempre están pendientes al prójimo para opinar Si sí mismos fueran, pero para ayudar Pero parece que le pagan por hablar de uno más Por eso la opinión es tuya, la vida es mía Por más que tú comentes, no me importa lo que diga La opinión es tuya, la vida es mía Tú sigue hablando, que papá Dios te bendiga Porque primero es para hablar de mí Mira, tú te echó que no sea de cristal Porque soy muy rápido para atacar Pero la opinión no le gusta aguantar Cualquiera tira y se esconde detrás de las redes Tú me criticas porque vivir así no puedes Deja esa tema hablando de más Si yo tengo o no tengo, eso no es tu problema Deja esa tema hablando de más Por eso es que tú me resbalas y este es mi lema La opinión es tuya, pero la vida es mía Y vos soy diablos Llegó aquí con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco Ellos queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Berramos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Berramos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y ahorita vas a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente las cosas Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Que la noche sin ti duele Tengo en la mente las cosas Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pierdas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Te olvidaste de lo mismo Te olvidaste de lo que aún mía Fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Y yo sabía que esto pasaría A la bachatera 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 Fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía Fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi que estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú está frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi Desde yo te quiero pero es que Yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa del amor no tú Escucha las palabras Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú No tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón Dañan los sentimientos Luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierre el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos No hubo un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Yo que ya lo tuve todo Yo que ya lo tuve todo Y que no he tenido nada Te confieso que esta noche Con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado Con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito Yo no necesito una mansión Ni un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo apretado Bailando en la bachata de la bola Como yo nadie te quiere como yo Mami ponte pa' mi que yo ya estoy puesto pa' ti Pa' ti, pa' ti Nadie te quiere como yo Me necesitamos aquí Yo te quiero toda pa' mi Pa' mi Y tú y yo Juntito bajo el sol Que rico tu calor mi amor Y tú y yo Juntito bajo el sol Que rico tu calor Yo no necesito una mansión Ni un carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo apretado Bailando en la bachata de la bola Se oyen rumores en las calles Desde que yo buscando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni en Ecuador Ni en Ecuador Y si el chaval Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que tú eres mi droga Dile que tú eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia ¡Uh! Dile a él que ya no molesta Yo soy el chaval ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y seguimos ¡Acabando! Poquito a poco yo me obsesiono de ti Por desgracia eres la única en tu liga Quiero inventar otra versión Como tú Con tu cara, tu avitud y tu figura Quiero repetir La obra de arte que mis ojos ven en ti ¡Ay, idéntica a ti! Me basta con una copia si es hermosa o no Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirles un molde Tal vez Que te preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones Y así te tengo amores Quince mil quinientas noches ¡Eso! ¡Cumbillado de pie! ¡Eso! ¡Cumbillado de pie! Como tú Con tu cara, tu actitud Y tu figura Quiero repetir La obra de arte que mis ojos ven en ti ¡Ay, idéntica a ti! Me basta con una copia si es hermosa ¡Ay, idéntica a ti! Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirles un molde Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones Y así tendremos amores Quince mil quinientas noches A woman, lovin' 처럼 villas Feelin' the pleasure in my blood Tiene muchoRead Tiene muchoRead Tiene muchoちño Tiene muchoDown communicating Tiene muchoR Tiene muchoHe Tiene mucho bras One hand Tiene muchoord Tiene mucho trans spokes Tiene mucho hats Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho 手 Un Tiene mucho down, woman del callao. Y quisiera vivir con ella junto al callao. Y baila calizo en la arena tomando sol. Y soña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho down, woman del callao. If that crosses to lovely man down, gone to el callao. All the woman has eucalypso into the block. If we put up, we like to leave it, dancing in this paradise. Every time, ay, 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 ay. Tiene mucho down, woman del callao. 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 Caminando por la vida, por la vida Cuando notes que al besar no se estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa Si no ves la vida del mismo color Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud está pidiendo una nueva emoción Caminando por la vida, por la mirada perdida Caminando por la vida, por la mirada Cuando no hayan motivos para continuar Cuando se apague la llama que brilló en tu ilusión Si no sientes la ternura que ayer sentiste en tu lecho Si no sientes nada al hacer el amor Es que te estás cansando, dudas de que estés amando Tu inquietud está pidiendo una nueva emoción Soledad, soledad 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 Al llegar la noche Que me encuentro solo Bago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Muchachita del oriente Mujercita de mi amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Vaya con los hispanos Marrío Negro ¡Ey! 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 Coge la pareja ¡Ey! 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 Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Aunque me duele Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá A Bogotá A Bogotá A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, dejaré a Daniela